Muy buenos días, tardes o noches gente, les habla su colega Ceres Bloderman, esta vez quiero hablar acerca de las muertes más trágicas en Hasby Hotel, cabe decir que había otros personajes que quería mencionar, sin embargo no los agregué, uno de ellos vendría siendo Cherry Bomb, ya que Cherry Bomb como tal no se ha dicho demasiado acerca de su muerte, y la única Cherry Bomb de la cual si se dio conocimiento y sobre todo información pues fue la versión anterior de Cherry Bomb, la hija de Angel 2 que vendría siendo Isabel, cual fue cambiada a la Cherry Bomb que conocemos actualmente, así que ya la omitiré, y cabe mencionar que hay dos personajes dentro de esta recopilación que sus muertes no han sido confirmadas y más que nada son teorías, uno es Tom Trench y la otra es Byte, así que dicho sin más pues comencemos con el video el cual es más que un top, una recopilación, empezamos con Angel 2, realmente el caso de Angel 2 a mi parecer, más que nada, aunque él si de cierta forma disfrutaba lo que hacía, siento que su muerte fue un tanto injusta ya que como tal, él fue obligado a incursionar dentro de la mafia, más que nada porque él nació dentro de una familia de mafiosos, sus dos hermanos, su hermano y su hermana también pertenecieron a dicha familia criminal, y como tal casi todos los miembros de su familia se encuentran en el infierno, exceptuando se cree que su madre esté en el infierno, nada de ello, tanto su padre como sus hermanos se encuentran en el infierno, pero eso es debido a la presión a la cual fue sometido, más que nada Angel 2 oficialmente no murió de una sobredosis como se especulaba, sino que murió en un atentado que tuvo cuando un grupo rival lo atacó a él y a su hermano mientras daban un aparente golpe, siendo que de esa manera cuando él llegó al infierno, pues quiso alejarse del negocio familiar y iniciar una vida haciendo algo totalmente diferente. Luego tendríamos la muerte de Baggy, la muerte de Baggy se teoriza de muchas formas, hay dos teorías bastante interesantes, una dice que ella murió por una relación tóxica, básicamente que tuvo una relación con un hombre y esto se debe al comentario de Angel 2 diciéndole que si ésta nunca puede confiar en un hombre, que su novio la engañó y que desgraciadamente ella incurrió al suicidio, motivo por el cual ella detesta a los hombres y se ha olvidado de ellos, la otra es que debido a sus gustos y preferencias, así como su vestimenta y su ropa, era constantemente buleada, criticada y fastidiada, motivo por el cual ésta decidió suicidarse, motivo por el cual ella está en el inframundo, motivo por el cual su vestimenta hace tanta alusión a Sally, la muñeca del extraño mundo de Jack, teorizando que probablemente ella se cortó las venas o de alguna manera se hizo tal daño que terminó muriendo pero por su propia mano cayendo en el pecado del suicidio. Luego tendríamos un personaje que si bien no es mencionado aún en la serie, si es canónico y si está confirmado, vendría siendo Baxter. Baxter es un personaje que falleció ahogado, originalmente falleció en el Titanic, sin embargo Vice Poop cambió la fecha y cambió el acontecimiento, murió ahogado en un barco y era un científico al igual que Sir Pentius, sin embargo la razón por la que éste está en el infierno aún es desconocida, si bien hasta el momento lo puse en el top porque al ser su muerte desconocida y él al ser aparentemente un científico, pues se cree un pecadito debió de haber cometido, probablemente alguno de sus experimentos hundió el barco, aunque también se especula que probablemente él realizó algún experimento con algún ser humano y lo lastimó, embargo creo que su muerte pues fue un tanto injusta por el hecho de que él no tuvo control de la situación y pues morir ahogado que es una muerte horrible y luego parar en el infierno pues sí es una sorpresa. Luego colocaría a Sir Pentius, más que nada Sir Pentius murió en un accidente en lo que vendría siendo la época victoriana, pienso yo que este personaje murió por causas más que nada de que en esa época la tecnología pues apenas estaba desarrollando, alguno de sus inventos no funcionó y lo mató básicamente por un accidente, pero como tal también pienso que él llegó al infierno más que nada porque debió de participar en alguna guerra y más que nada porque sus inventos al ser parte para usar en una guerra y al matar humanos pues técnicamente aunque él no los haya matado, pues sí recae en él la culpa de haber provocado un asesinato, motivo por el cual es un tanto irónico, pero él sí terminaría en el infierno. Y finalmente del que voy a hacer también un video el día de hoy pues es Tom Trench, Tom Trench realmente es un personaje que muchos especulamos no debería de estar ahí, él más que nada murió en lo que vendría siendo la primera guerra mundial, se cree que murió a causa de que él participó en la guerra y como tal lo gasearon básicamente, arrojaron gas venenoso en su trinchera y por lo tanto murió, por eso que tiene su máscara de gas. Otros, o más bien otra versión decía que él había muerto en Chernobyl cuando estaba cubriendo el reportaje de la explosión y que debido a la radiación su máscara antigas se quedó pegada a su cara, sin embargo esta versión fue descanonizada por Vice Book ya que él no quería relacionar la muerte de muchos personajes con acontecimientos históricos, así que su muerte oficial fue en la primera guerra mundial y probablemente fue a causa de que los enemigos, en especial los alemanes, pues utilizaban mucho el gas venenoso en contra de las fuerzas que luchaban contra ellos, en especial contra los rusos y de hecho hay un acontecimiento muy importante acerca de este hecho. Bueno gente, les habló su colega Sir Exploderman deseándoles como siempre un gran y rico.